La batalla de Pichincha es un episodio fundamental en la historia del Ecuador y marcaría un suceso crucial en lo que sería la lucha por la independencia de la nación. Esta batalla que tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 en las destribaciones del volcán Pichincha cerca de Quito marcaría el fin del dominio español en la región y allanaría el crecimiento para la República del Ecuador. Después de siglos de dominio colonial español, los movimientos independentistas en América Latina comenzaron a tomar fuerza en el siglo XIX. Ecuador, en ese entonces conocido como la Real Audiencia de Quito, no sería la excepción. Los líderes patriotas inspirados por los ideales de igualdad y justicia unieron sus fuerzas para desafiar al yugo español y así buscar la independencia de su país. Por esta razón, hoy ahondaremos en ciertos datos que se desconocen sobre la bicentenaria batalla de Pichincha. El último lugar donde Antonio José de Sucre hubiera querido que se desarrolle la batalla eran en las faldas del volcán Pichincha, pero las vigías realistas avistaron las siluetas del ejército patriota y decidieron interceptarlos, antes de que se ocupe un lugar más ventajoso. En la escuela se enseña que se enfrentaron patriotas contra españoles, pero para ser exactos, se enfrentaron patriotas contra realistas. El ejército fiel al rey de España eran soldados rasos y de rangos inferiores, personas nacidas en la Real Audiencia de Quito, no necesariamente españoles. El tercer dato que quizás desconocías es el uso de caballería en la batalla. La caballería era una fuerza de choque crucial en los ejércitos del siglo XIX por su capacidad para arrollar a los soldados de a pie. Pero en la batalla de Pichincha fue imposible utilizar caballería debido al inclinado de la elevación, lo fragoso del suelo y los matorrales. Se utilizaron fusiles, carabinas, sables y cañones de artillería. Pero en un momento de la batalla se acabaron las balas del lado patriota. Los fusiles y carabinas tenían en el cañón una cuchilla, por lo que al terminarse las balas, los dos ejércitos se enfrentaron en un brutal cuerpo a cuerpo. Todavía mucha gente piensa que Simón Bolívar estuvo presente en la batalla del Pichincha. Pero no, la realidad es que Simón Bolívar, el 24 de mayo de 1822, se encontraba en una región de pasto, atascado con sus tropas por los enemigos. La intención de Bolívar sí era encontrarse con Sucre para batirse contra los realistas de la Real Audiencia de Quito. Pero fue Sucre quien estuvo al frente del combate. Simón Bolívar no llegó a la batalla del Pichincha. Se suele pensar de forma equivocada que una vez terminada la batalla de Pichincha, se consiguió la independencia del Ecuador. Pero no es así. En realidad pasamos a formar parte de otro país creado unos años antes, llamado Colombia o la Gran Colombia. Tendrían que pasar aún 8 años más para conseguir la independencia del Ecuador un 13 de mayo de 1830. La batalla de Pichincha es un testimonio de la capacidad de un pueblo para luchar por su libertad y su autodeterminación. Este acontecimiento histórico ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva del Ecuador y sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones venideras. La valentía y la determinación exhibidas por los patriotas ecuatorianos en esa batalla deben recordarnos la libertad y el sacrificio para la construcción de una sociedad más justa y libre. Esto es Cáchale y nos vemos en una próxima ocasión.